Hola a todos, bienvenidos al canal Búscalo en Youtube. En el video de esta vez les quiero mostrar cómo resolví, por ejemplo, en este inodoro de la marca Ferrum del modelo Bari Viene de fábrica con esta tapa con cierre suave o cierre amortiguado Y directamente una de las dos bisagras, que podemos ver que ahí ha quedado una en color cromado Se rompió y ya no existe En un video anterior, que les puedo dejar el link Tuve que hacer un arreglo también, en una tapa igual, pero por lo menos tenía las dos bisagras y las pude reparar Se los dejo acá arriba, al link, por si quieren ver cómo arreglarla en caso de que ustedes todavía tengan las dos bisagras En este caso lo que vamos a hacer es directamente reemplazarlas Averigüe por todos lados si podía conseguir las bisagras y si, finalmente las conseguí y valen 60.000 pesos las bisagras nuevas Y tapa completa con bisagras y todo, consigo a partir de los 34.000 pesos Así que no tiene sentido comprar las bisagras Más allá de que las tapa está en buenas condiciones Y bueno, buscando y buscando decidí probar una alternativa Comprar estas bisagras de repuesto que no son para este modelo Y como el costo era bajo, algo de 1.200 pesos no era significativo como para hacer una prueba Aunque no funcionara Así que decidí comprarlas Y hacer la prueba si podía colocar este tipo de bisagras Si no llegara a funcionar, bueno, ya sé que podía comprar la tapa completa Tuve que cortar los tornillos porque estaban muy oxidados Y luego de varios intentos no pude desenroscar las tuercas que estaban pegadas Así que bueno, con la ayuda del mini torno y un pequeño disco Los corté para poder retirarlos Y ahí sí pude hacer la prueba con las bisagras que compré Lo único que no se queda es esta En el primer intento me pasó eso Que al levantar la segunda tapa, como que no se quedaba La tenía que sostener Y después me di cuenta que era porque chocaba ahí un poco Contra la especie de grandela que trae la misma bisagra Así que se me ocurrió hacerle un cortecito Ahí, en la parte donde arroza Para que no golpee contra eso y pudiera abrirse completamente Solo un pequeño corte recto Ven, como pueden ver acá Así quedó esa especie de tope Que trae la bisagra con un cúter Se lo corté en los dos lados Lo marqué primero para hacer el corte lo más justo posible Y este fue el resultado Yo creo que fue bastante exitoso el resultado Por 1200 pesos resolverlo Creo que valió la pena Y quedó muy bien